¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight con nueva información que tenemos sobre el nuevo asesino y también el nuevo survivor que van a meter. Supuestamente dentro de una semana, dos semanas, el día básicamente 1 de febrero, hay actualización nueva en Dead by Daylight con este nuevo asesino que ya hablamos de él en la anterior partida o hace dos partidas donde os comenté que iba a salir un personaje de Shao. Al principio pensaba que era directamente puzle pero ya han confirmado quién va a ser este personaje, ¿vale? De hecho estas fotos me las han pasado unos suscriptores, bueno un suscriptor de Twitch que se llama Dios de Tuita y me ha pasado esto que ha sacado de un exterminio oficial de ellos con varias fotos donde nos sacan básicamente las habilidades del personaje, el nuevo survivor y también el mapa nuevo que tiene que ver todo con el tema de la saga de Shao, ¿vale? De puzle. La cuestión, aquí tenemos, podemos ver básicamente la habilidad que tiene Jigsaw Babteams, ¿vale? Que es básicamente el poder, está en inglés y se lee un poco mal, pero bueno, básicamente dice Forever Devoted to the Master, Chaos y Punish, ¿vale? Porque resulta que él también me ha confirmado que no va a ser puzle como tal, sino que va a ser Amanda, que me ahogo y todo, va a ser Amanda vestida de Jigsaw con la careta esa de cerdo, ese es el nuevo asesino que mola un huevo, o sea, va a molar muchísimo y como Amanda con la careta de cerdo persiguiendo a la peña, o sea, es que tiene que ser la polla. Y bueno, básicamente dice, utiliza el poder secundario para asumir el crochet position, ¿vale? De pig no tiene terror radio, o sea, no escuchas cuando te viene. Activar el ataque, ¿entendrías? Por la forma de Ambus Attack, o sea, puedes hacer como un ataque en plan de Ambus, que es atacarle por la espalda, o es lo que yo tengo entendido, ¿vale? Empieza el tío con 4 Reverse Bird Traps, ¿vale? Tienes trampas de oso, básicamente para poner, Arput Dying Survivors, Automatic Circuit Survivor, 1 de Trigger, o sea, automáticamente lo sacrifica, o sea, que lo mata. Tío Automático de On The Exit Gate, o sea, que aparecen como trampas, no lo acabo de entender, me gustaría verlo en castellano, pero bueno, tenéis la imagen, podéis traducirla vosotros mismos, yo también la voy a leer luego con más tranquilidad, porque visto así es como que puedes poner trampas o poner trampas, es una cosa muy rara, ¿vale? Después tenemos el mapa oficial de Shao que van a poner, que es básicamente donde empezó todo, en ese baño, que están atados con el pie y que están ahí con el serrucho, en plan, me quiero cortar el pie para salir de aquí, y ese va a ser el mapa nuevo ambientado en toda la saga de Shao, que, oh Dios, me va a molar un cojonazo meterse ahí. Y después, chicos, tenemos que, además, fijaos en los detalles, ¿eh? Tenemos por aquí parece que la sierra, el cadáver que se queda ahí en la película, Dios, o sea, todo el tema del baño que se repite también durante la saga número 2, la peli número 2, creo que también acaba en este baño, y demás, ¿vale? Y después tenemos el nuevo Survivor, que es el Detective Tap, que es de la primera película de Shao, si no me equivoco, nuevo Survivor, que lo tenemos ahí bien fino, que yo creo que va a entrar, vamos, de una manera brutal. Y ahora, chicos, estamos en el juego, y yo diría que me apetece jugar como superviviente, que siempre me habéis pedido que juegue como superviviente, y nunca le he dado como superviviente. Sé que la mejor es Claudette, ¿vale? Básicamente porque es morena de piel, no se le ve, y demás, pero yo como tengo este subido, pues mira, me lo voy a llevar, y ya está. Tengo bastantes puntos, por lo que debería de gastar para, quizá, conseguir curas o algo así, me lo voy a gastar en esto. Pero, ya lo tengo a nivel 12, además, ¿eh? Siempre me lo suelo gastar en los asesinos, que de hecho es lo que más quiero subir, yo sabéis que juego asesino. Ya que yo pienso que jugar como asesino es lo que te da el poder de aprender a jugar y aprender movimientos, porque sueles saber cómo se esconde la peña. También como asesino suelo mirar de qué manera, o sea, dónde pueden estar, dónde te puedes esconder mejor para que no te vea, porque como asesino, pues, te pasa muchas veces. Y creo que me voy a llevar la caja de herramientas, casi que mejor, ¿eh? Con la chatarra y de hecho me falta otro objeto, ¿vale? La moneda. Y tengo la medicina, pues, bueno, cuatro cofres. Ok, pues vamos a jugar como superviviente, que sé que me habéis pedido muchísimo. Y quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis del nuevo asesino del señor Jigsaw Puzzle. Yo creo que va a dar un juego brutal, ¿eh? Vamos a ver qué asesino nos toca. Antes de que empiece la partida, esta noche voy a estar en directo jugando con suscriptores de Twitch, ¿vale? Estáis todos invitados y los que sean suscriptores de Twitch, pues, podéis jugar conmigo, pues, seguramente a Dead by Daylight, a Fortnite o a otros juegos que encontremos por ahí, ¿vale? Venga, únete, únete. Bueno, chicos, fundición de la miseria. Voy a cambiarme esto un poco para ver si me puedo escapar. Eh, os digo que no... Uy, uy, el enfoque, el enfoque, hombre, el enfoque. No suelo jugar mucho como... Me cago en la leche. Hombre, compañero, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? No suelo jugar mucho como... como Survivor. Pero, bueno, más o menos creo que entiendo cómo va el tema y creo que sé cómo escaparme un poco de... De los asesinos, ¿vale? Es para no liarla. De hecho, voy a utilizar ya la reparación esta. Para ir haciendo un motorcillo, que en eso consiste. Mira, se pone ahí, compañero. Espero que sea bueno jugando. No me he fijado en los niveles que tiene ni nada. Pero, vamos. Tampoco es el asesino que nos ha tocado, ¿eh? Vente, se ve que juegue... Vale, es el médico, tío. ¡No me cago en mi puta madre! ¿Cómo puedo ser tan malo? Lo siento, lo siento, brother. Lo siento, lo siento, lo siento muchísimo. No, hombre, no. No, hombre, no. No, hombre, no. Vámonos, que viene por aquí seguro. Este tipo de... Vámonos. Están por ahí arriba, ¿eh? Lo tiene ahí arriba. Vale, voy a intentar iniciar otro motor yo. Ese ya lo tengo por ahí. Lo tengo echado un ojo. Aquí hay otro. Uf, la que están liando por ahí. No me gusta, además, porque les está metiendo todo el rato la movida esta de la mente. Y los acaba jodiendo un montón, pero bueno. Uf, 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 uf. ¡Me cago en mi puta madre por fijarme! En el fondo, tío, es que ha sido malísimo como... Como survivor, ¿eh? Es que no puedo fallar esas cosas. De hecho, acaba de tocar a uno. ¿Me va a dejar a mí trabajar? Ni de coña. Ni de broma, ni de broma, ni de broma. Me quedo aquí. Vale, uno está por el suelo, gente. Vale, se lo ha llevado. Se lo lleva, se lo lleva, se lo lleva. No sé dónde se lo va a llevar. Creo que viene donde estoy yo. Se lo lleva, se lo lleva. Creo que lo va a intentar meter en la casa, ¿eh? Sí, le va a meter en la casa. Voy a meterme aquí. No me jodas que me ha visto. Vale, 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 vale. Igual me va a mirar aquí, ¿eh? Uf. La verdad es que me pone bastante tenso. El hecho. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, compañera. Se tiene que alejar. No está campeando, eso es bueno. Me pone bastante tenso el hecho de que esté por aquí, además. Porque está muy cerca. Mira, mira, mira. Ya está, mira. Uy, está campeando un poquillo, ¿eh? Está haciendo el típico... Está mirando los estos de abajo, ¿eh? Igual mira aquí arriba, tío. Es que igual tiene murmullos o algo. No, no mires aquí, 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 no mires aquí. ¡No! ¡Tu puta madre! ¡Tu puta madre! ¡Oh, shit! Mierda, 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 mierda. Me he metido eso, me he metido eso. Viene, viene, viene. Vámonos, Vers, vámonos. ¿Cómo me da, tío? Vámonos. Lo que pasa es que voy todo loco ya yo también, ¿eh? Vámonos, Vers, vámonos. Va a ser que me va a ver, ¿eh? Me va a ver, me va a ver, me ve, me ve, me ve, me ve, me ve, me ve. ¡Uf, shit! ¿Pero la pueden bajar a mi compañera o qué? ¿Vale? ¡Estoy haciendo tiempo, tío! Me cago en mi puta madre. ¡Oh! Se me ha alegrado ahí, ¿eh? ¡No! ¡Cómo estoy tan su normal! ¡Cómo estoy tan su normal, no, tío! ¡Ya me ha pillado, tío! ¡Ya me ha pillado a mí! ¡Ya me pillado, compañero! ¡Déjame, doctor! ¡Luego que sí malísimo con el doctor, tío! La gente, creo que, creo que me pongo bastante nervioso. ¡Coma, me va a colgar ahí! Y, oye, ¿pueden bajar a mi compañera? Porque creo que me ha tocado gente malísima, ¿eh? Creo que me ha tocado gente... ¿Dónde va este hombre? ¿Dónde me quiere colgar? Hostia, que no encuentra, ¿eh? Igual me quiere soltar, ¿eh? ¿Dónde me lo hacen para ganar puntos? Vámonos, vers. Vámonos. No, shit. Me ha tirado otra vez, tío. ¡Me cago en mi puta madre! No sé cómo es hacerme de él, tío. No sé cómo es hacerme de él... Bien, mira, estoy viendo a mis dos compañeros. A la otra la han dejado morir, básicamente. Este sí que me va a colgar, ya. Creo que este gancho ni lo vio antes, ¿eh? Vale, me colga, me colga, me colga. Me acaba de entrar un cacecito de pulmón. Uy, ¿qué le pasa al juego? What the fuck? What the fuck, what the fuck? Me estoy mareando, me estoy mareando. No, no, no. No, 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 no. Uy, nunca había pasado esto, tío. Mira qué bugazo me ha salido. What the fuck? Oh, shit. Esto es horrible, es horrible, es horrible. Por favor, bajadme porque es horrible. ¿Cómo no tan listo de estar buscando en...? Podría salvar a la tipa, tío. Podría salvar a la tipa, de verdad. Ahora, ahora se ha relajado esto. He muerto por ir a salvar a la tipa, tío. Y está campeando, ¿eh? O sea, ha empezado a dar vueltas por el mismo sitio. Viendo a ver a quién mata. Después del bug que me ha pasado una sola vez en la vida, ¿vale? Que es que no me podía ni mover, no me podía ni rescatar. He decidido jugarme otra partidita. No, vamos a dejarlo ahí como si nada, ¿no? Y de paso, pues mira, ya que me encuentro en este, pues lo voy a reparar. Voy a intentar prestar más atención a lo que estoy haciendo. Tampoco sé qué asesino nos ha tocado. La verdad es que el médico me gusta muy poco. O sea, me da mucho por el culo el médico. Y el asesino que nos había tocado... Uy, 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 uy. Uy, ¿quién nos ha tocado, tío? ¿Quién coño...? ¡No! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Es Freddy! ¡Nunca había jugado contra Freddy! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Holy shit! ¡Nunca había jugado contra Freddy Krueger, tío! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡No, pero si le he dado, tío! ¡Por qué a mí siempre me sale mal esto! ¡No lo entiendo! ¡Siempre tengo que morir yo el primero, tío! ¡Freddy de mierda! ¡Hijo de puta! ¡Déjame vivir, tío! ¡Déjame vivir! ¡Puto Freddy, tío! ¡Puto Freddy! ¡Me cuelga, tío! ¡Me cuelga el maldito Freddy! ¡Y desaparece como mola, tío! ¡Cuando te mete en el sueño! ¡Se le escucha la canción de las niñas! ¡Una, dos, Freddy va por ti! A ver, está guapo, está guapo Está muy conseguido Freddy Krueger, eh ¡Buah! La que me ha liado, tío La que me ha liado Freddy Me cago en la leche, tío Oye, ¿alguien va a venir a rescatarme? ¿O voy a morir aquí? En plan, muriéndome Sin más Como me cuelgo, tal vez estoy en la mierda, eh Voy a esconderme como si no hubiera un puto mañana ¿Pero que se puede hacer el motor? ¿What the fuck? Vale, casi que me piro de aquí, eh Casi que me piro de aquí, pero ya Es que además, Freddy no sé dónde está Solo escucha su música Cúrame aquí, cúrame aquí ¡Oh, sí! Muchas gracias a Siglar por curarme Te quiero Me encanta que estés tocando el piano En el aire, o sea Hemos nacido para esto Para que toques el piano en el aire Y que me cures Vale, también ha tocado a otro Yo volvería a ese motor Oh, thank you Vale, voy a juntarme con este Que igual tengo suerte Vamos a ver si podemos reparar a ese motorcillo Que le ha pegado una pata y me la ha jodido, el cabrón Vamos a darle, vamos a darle Vamos a ver Lo siento, Siglar Lo siento, lo siento, lo siento Soy muy malo Lo sé Quiero que Freddy nos va a pillar, eh Es que me anticipo muchísimo Vale, acabo de matar a mi compañera ahí enfrente Vamos a ver, necesitamos otro motor Creo que está la tiba que estaba haciendo motores por allí Tiene que venir a por aquí Lo que pasa es que estamos aprovechando para hacer un... Oh, llevamos dos motores ya, eh Hacemos este, vamos de puta madre Vale, no sé de ninguna prueba Y me que me sale otra Y me que me sale otra No, la colgo Vale, deberíamos apretar esto a tope, eh Venga, 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 venga Ahora no puede petar, no puede petar No puede petar ahora, no puede petar ahora Vamos a ver, atento, atento, atento Vamos Shit, perfecto Ya está aquí, está aquí, está aquí, está aquí Mira, mira, mira lo que me pasa en la cabeza ¿Lo veis? ¡Oh! Holy shit Hijo de puta Dios Dios mío Dios mío Corre, verse Corre, Dios Estoy aquí escondido como si hubiera un puto mañana Uf, me he conseguido escapar, no sé ni cómo, eh ¡Ay, me cago en pum! ¡La leche! ¡Cómo me ha pillado, tío! ¡Cómo me ha pillado! Siéntame agachado Freddy, por favor Freddy, no Enfócale en la cara, hijo Corre, verse Por tu puta madre Muchas gracias, Colga Te quiero Holy shit Holy shit Holy shit Tío, por favor Pero, ¿cómo me da, tío? ¿Cómo me da, tío? Solo va por mí El puto túnel, ¿eres este? ¡Déjame en paz, hombre! ¡Déjame en paz! ¡Hijo de puta! ¡Oh, shit! Estoy, estoy... Joder, es que solo me está reventando a mí, tío No, 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 no Vamos, dale, verse, dale No puedo caer, no puedo caer en el olvido No puedo caer A ver, ¿me puedes bajar? Porque Freddy te tiene que meter en el sueño Me tienes que meterte en el sueño Y te da un poco meterte en el sueño Así que, por favor, bájame de aquí Gracias, te quiero En serio, esta mujer Hemos nacido para estar juntos Vámonos Vámonos, pero ya Venga quietas, cúrame Cúrame, Siglar ¡Oh, sí, Siglar! ¡Me encanta! Lo que pasa es que no estás tocando el piano Si no me tienes ahí Esperan creyéndome Vale, se ha oído pegar a otro Queda un motor, ojo Que me voy a escapar, ¿eh? Sin hacer nada Solo estoy recibiendo palos de Freddy Oh, thank you Vale, con cuidado Con cuidado, ¿ves? No, 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 no Está aquí, está aquí, está Está por aquí, ¿eh? Está por aquí Es una cancita de él Está por aquí, ¿eh? Este motor ya está hecho Vale, creo que me acabo de escapar A par de él Tiene que haber algo por aquí cerca, ¿eh? Algún motorcillo o algo, ¿eh? Me he separado de Siglar Pero bueno, no hay problema Creo que estoy bien Y antes me he escondido Yo diría que más o menos bien O sea No, acaba de tirar a una La levanta Que además no veo No veo quién la levanta Veo su cuerpo a flotar, ¿veis? Lo guapo que está Freddy Krueger Es que lo único malo es que no lo ves Es invisible, tío ¿Vale? Tiene que meterme en el sueño Le voy a salvar la vida, tío Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta ¡Vamos para abajo! ¡Ai, ai, ai! ¡Ay, ai, ai, ai! ¡Pero por qué a mí! ¿Me quieres dejar, tío? Creo que le toca los cojones mucho a Freddy, ¿eh? Hijo de puta es Hijo de puta es ¡Qué pesado, tío! No me va a dejar en paz Corre por tu puta vida, a ver Corre por tu puta vida ¿Qué me escapó? Y no sé ni cómo Me va a ver, me va a ver, me va a ver Me va a ver por el sueño, me va a ver por el sueño Corre, a ver Dios, 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 Dios A mí me tira seguro, ¿eh? O sea, todo más caro que el agua A mí me va a tirar, ¿eh? Lo tengo encima ¡No, Dios! ¡No, hijo de puta! ¿Por qué me tienes que hacer esto a mí, Freddy? ¡Cabrón! Tío, qué horror me da Suena por mí, tío Suena por mí Menudo túnel, tío Y tengo que morirme yo, tío ¡Se escapan todos menos yo! Pero bueno, si más, chicos Espero que os haya gustado la partida Sabéis quejándome Este fue que la vez me dais un montón Que esta noche estaré en Twitch Seguramente jugando con vosotros Que no hemos unazo muy, pero que muy grande Y hasta la siguiente He sido reventado por Freddy ¡Fucón!